La iniciativa de decreto que reforma el párrafo 21º del artículo 5º de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, con un objeto de reconocer el derecho a las personas, el derecho a la protección de la salud y a la atención médica en casos de emergencia. La Constitución Política de nuestro país establece en su artículo 4º el derecho a las personas a la protección de la salud. La Ley General de Salud, reglamentaria a la exposición constitucional mencionada, señala en su artículo 77 bis 1º, 77 bis 2 y 77 bis 3, que la protección social en salud es un mecanismo por el cual el Estado garantiza el acceso efectivo, oportuno, de calidad, sin desembolso al momento de utilización y sin discriminación a los servicios médico-quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios que satisfagan de manera a integrar las necesidades de salud, mediante la combinación de intervenciones de promoción de la salud, prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación. El derecho a la salud, pues, es pertinencia para todos los gobiernos, ya sea federal, local o incluso con participación municipal, a cada Estado-Nación ha ratificado al menos un tratado internacional de derechos humanos que reconoce el derecho a la salud. En los últimos años se ha prestado mucha atención al derecho a la salud y se ha elaborado una amplia definición de este derecho humano. El derecho a la salud es un derecho inclusivo que se extiende no sólo a una atención médica oportuna y apropiada, sino que también a los determinantes implícitos de la salud, como el acceso al agua potable y segura y saneamiento adecuado, condiciones ambientales y laborales saludables y acceso a la educación e información relativa a la salud, incluida a la salud sexual y reproductiva. La presenta iniciativa tiene por objeto reconocer el derecho a las personas a la protección de la salud en el marco de derechos y obligaciones precisados en el Sistema Nacional de Salud y a la atención médica en casos de emergencia. Quiero aquí, compañeros, hacer una acotación en este sentido. Si bien es cierto, hace una semana el Partido de Acción Nacional aprobó que los programas sociales continuaran en época electoral, situación que también lo comentó los compañeros del PRD, y como lo aseguró en tribuna el coronador del Grupo Parlamentario, el diputado Ulises Ramírez, no era un cheque en blanco. Ante esta situación y debido a varias fijas de ciudadanos que al acudir a las jornadas médico-asistenciales que se siguen llevando por parte del secretario y porque tienen derecho, porque así lo fue aprobado hace una semana, el maestro César Nomar Gómez Monge, al término de dichas jornadas, se sigue a la vieja usanza, diciéndole a la gente que es un programa que ha llevado el gobierno PRIista del Estado y los candidatos del PRI. Esa situación no puede seguir, compañeros. Por eso, el Partido de Acción Nacional ha presentado denuncia ante la FEPAD el día de hoy contra el maestro César Nomar Gómez Monge en este sentido. Lo mismo ha pasado con las jornadas de educación. En las jornadas de educación, donde el secretario es el ingeniero Simón Villar Martínez, siguen haciendo el mismo método, sigue dándose becas condicionadas a el apoyo, diciendo que son del gobierno PRIista. Después de que salen las jornadas de las comunidades en todo el Estado, llegan los candidatos federales a hacer trabajo de proselitismo en estas comunidades. Esto, como dijimos hace una semana, no se va a tolerar por parte del Partido de Acción Nacional. Y seremos puntuales en las denuncias, seremos puntuales ante los medios. Y sobre todo, queremos definir claramente al gobernador del Estado de México, ciudadano Herubiel Ávila, que saque las manos del proceso electoral, que le diga a sus delfines, que tienen o que quieren ser gobernadores en algún momento, que en el mar de la corrupción no se puede nadar. Tantos años de atraso con los recursos federales que tiene el Estado de México, y con jornadas asistenciales o educativas, o incluso detectado por varios camiones de la CAEN, transportando hornos de microondas, que no tiene nada que ver con su programa social, en municipios como Whisky y Lucan, no lo podemos tolerar ni lo vamos a hacer. Hacemos una excitativa desde aquí, también al ciudadano presidente de la República, que es su Estado, que estaremos denunciando ante la instancia de la FEPAD, porque no confiamos en el Estado de México, porque le está sirviendo a la misma persona que está metiendo las manos en el proceso, de que seremos puntuales, que voltee a su Estado. Tuvo muchos logros cuando fue gobernador, pues que voltee a su Estado, señor presidente de la República, porque están pasando cosas. Con todo esto, nada más termino diciendo que el Partido Nacional seguirá siendo puntual en este sentido, seguiremos denunciando, y no quitaremos el dedo del renglón. Así es, y en esto el proyecto de decreto, corresponde a lo siguiente y es cuando... Muy amable, gracias.